Carla Narraciones presenta Cuentos chilenos de Teresa Wilmsmont También para ellos. Hop era el hombre de un modesto pollino que tenía por exclusiva tarea llevar desde el trillo al granero las alforjas repletas de rubio trigo. Estaba viejo el pobre Hop, la carga y los palos que sin mayor motivo propinábale su arriero le habían aniquilado. A pesar de todo, humilde, resignado, cumplía con su deber, pensando allá en las tinieblas del calabazudo cerebro, que su destino era morir. Las alforjas sobre el lomo durante el cotidiano trajín. Como la providencia es maternal y a toda cuita da su alivio, sucedió que Hop fue jubilado en repentino ablandamiento sentimental del amo. Era tiempo, catorce años de trabajo asiduo, del alba al crepúsculo, bien merecían recompensa. Hop se la ganó honradamente con abundante sudor de sus costillas. Libre ya de penurias, nuestro peludo héroe fue llevado al potrero, donde serpenteaba cual rayo de luna, un despreocupado hilo de agua. Verdino estaba el campo, mansa la pradera, y extendido manto de sedas, flotaba en las faldas de la montaña. Hop abría grandes las fosas nasales, resoplando sobre las hierbas, aspirando sus frescuras. Sus orejas se movían a impulsos de graciosos gestos, que él hacía para percibir mejor las notas bulliciosas de los miles de insectos que amenizan la gran fiesta estival. Su hocico iba de un lado a otro, voluptuoso de golosinas vegetales, mordiendo sin método toda clase de malezas sabrosas. Por fin se regalaba gusto, después de una vida de privaciones. Entre tanto halago recordaba el infeliz su juventud. ¿Fue acaso juventud la mía? Se preguntaba. Nació hermoso, el cuerpecillo cubierto de rizada piel plateada vacilaba sobre las delgadas patas. Largas, derechas, las orejas amenazaban tocar los cuernos de la luna. Así se lo decía su honesta madre, una paciente burra de noria, en tanto que amorosa hacia el aseo del hijo, lamiéndolo tiernamente. Cuando Job pudo comer cáscaras de patata, corteza de melones y otras blandas cosillas, brutales los arrieros arrancaron lo de la protección materna y, sin consultar su vocación, le pusieron al trabajo. En su joven seso no concebía Job seres desalmados. ¿Por qué podían ellos existir si él era resignado y ante todas las vilezas doblaba su larga cabeza gris? Pero había hombres crueles, pues él sentía que cargaban sus ancas con pesos que su cuerpecito endeble de tierno pollino apenas podía resistir. Sufría mucho. Llenaban el corralón sus rebuznos doloridos. ¿Más quién prestaría atención a un burro? Al cabo del primer año de trabajo, su conducta obediente llamó la atención del mayordomo de la granja. Y éste bautizólo, irónicamente, con el nombre de Job. También recordaba el cuadrúpedo, las bromas de sus compañeros de establo. Amargo sabor subía su gaznate, volviéndole incomibles las jugosas verduras. Una noche, después de rudo trabajar, advirtió que su corazón se abría dulcemente al amor. También los asnos tienen corazón. La silueta robusta de una hermosa yegua valla que pasía en los alrededores del establo turbó su tranquilidad. Espontáneo, lleno de entusiasmo, acercóse el inexperto jumento al objeto de su inquietud y puso a sus patas la ofrenda de pasión. Más le valiera haber guardado su entusiasmo. Infeliz Job, como recompensa, recibió un par de coces, viniendo a amargar sus recién nacidas tribulaciones. Los rebuznos de insolente regocijo con que acogieron tan celebrado gesto los gaznápiros del corralón. Desde entonces, el desengañado burro escondió sus sentimientos, dedicándose a rumiarlos tristemente, mientras hacía el camino desde el trillo al granero, y desde el granero al trillo. Todo a su alrededor predicaba las esperanzas. La campiña luminosa, inmenso racimo de apretados trigos. Los árboles, donde anidan las voces del sol y de la vida. El collado, quebrado en sombras, que se ofrece a las alturas celestes, en holocausto de mieses aromadas. Job no parecía oír ni gustar de nada. Llevaba muerta la ilusión. Dicen los sabios que a los burros les basta un desengaño para curarse de la fantasía. El jumento aceptaba todo. ¿Qué es la resignación sino agonía de ideales? Así, cuando Job se encontró libre de esclavitudes, experimentó alivio y dolor. Érale angustiosa la libertad. Sentía al cuadrúpedo la melancolía de un preso que, en cadenas, hubiese perdido la vista. Estaba viejo. Jamás, jamás brotaría en su corazón aquel capullito que, antaño, le hiciera estremecer de amor. Vagaba ahora por sotillos y potreros, gustando sólo del alimento, como un anciano temeroso de soñar. Y sucedió que una de esas tardes de vagabundaje vino el repentino deseo de aventura, y echando la pena al lomo, salió a recorrer desconocidos senderos sin volver la vista hacia atrás. Caminaba deteniéndose a trechos para ramonear en uno que otro árbol del sendero que tentaba, con sus delicados cogollos, su apetito de viejo. Perezosamente recorría un trayecto que lo llevaría no sabía dónde. Después de mucho vagar, llamó su atención un punto que azuleaba sobresaliendo de los incipientes sembrados, y que se balanceaba donairoso al soplo del viento. —¿Qué será aquello tan hermoso? —se decía Job—, jamás he visto algo de igual belleza en la granja del amo. Pausado el tranco, fuese allegando cautelosamente, temeroso de que la punto azul desapareciese. —¿Será un pajarillo? —pensaba—, ¿o será una flor? Job tenía sus recelos al aproximarse, pues una vez quiso demostrar su gran admiración a una rosa, y diole un beso. Torpe debió ser la caricia, pues la flor, como creyéndose atacada, clavóle sin piedad en el hocico su puñal de espinas. Desconfiado, sigiloso, acercóse Job a la arrogante mata que mantenía erguido a los vientos el objeto azul que despertara su codicia. Una gutural expresión de asombro escapó de su tragadero. ¿Estaría soñando? —Sí, aquello era un cardo de corazón azul. Haciendo memoria, recordó nuestro burro la superficie del aljibe, que durante el día mostraba en su espejo igual colorido al de la flor. Color que, según oyó decir cierto día a su arriero, era reflejo del cielo. Y el pobrecillo Job, que no sabía de latines ni entendía de cielo, creyó que un pedazo de ese cielo había caído para formar corazón a la flor. Obscurecía lentamente. Montes y pinos destacabanse recortados en el horizonte empalidecido. La noche empezaba a encender las estrellas de su cortejo. Job cavilaba, embebecido ante el cardo. Dura complicación albergaba en su opaco cacumen. La cisterna quedaba lejos. ¿De qué medio se valdría para hacer la comparación entre el color de la flor y del agua, si no le era posible aproximarlas? Nervioso, husmeaba aquí y allá hierbas que no comía. Su cola iba en desordenados giros sacudiendo las hojas vecinas. ¿Cómo haría él para librarse de esta curiosidad que le complicaba? En movimientos de interrogación se le ocurrió levantar por primera vez su cabeza hacia los espacios. Job quedó suspenso. Milagro de los milagros. La bóveda era azul y estaba toda, toda florecida de cardos. Job ya no recuerda sus tristezas. No sufre por su vida desierta. Cuando sus semejantes, todavía esclavos, reposan bajo el techo del establo, él los abandona silenciosamente y se interna en las llanuras obscurecidas. Allí, en medio de la quietud, alza sus ojos al cielo, envolviendo en una extática mirada humana los fúlgidos cardos del campo azul. Fin Caperucita roja Caperucita roja, pobre muñeca rubia, cuya historia tanto hemos escuchado sin penetrar nunca la tragedia de su alma de flor. Como ustedes saben, Caperucita era buena, pero curiosa. Amó demasiado la plática del lobo en la sociedad del bosque, olvidando los buenos consejos de su madre. Era tan melifluo el ladino lobo. Sabía mirar tan hondo con sus ojos encendidos como ascuas. Caperucita no pudo escapar de esa reta hábilmente entretejida de sutiles encantos, y murió triturado el corazón entre los dientes de aguja. Pobre Caperucita roja, frágil cosita de sueño, ¿con qué pena debemos llorar la muerte de tu alma de flor? En un país cuyo nombre no recuerdo, de esto hace mucho tiempo, vivía una señora viuda que poseía, como inmenso y único tesoro, una hija. Era la niña tan linda, tan blanca, tan rubia, tan suave, cual rayo de sol, cual copo de nieve. Era ángel humano cuya carne fuese hecha de raso y pétalos. La viuda adoraba a su hijita. Ella correspondía a ese cariño con beata su misión. Caperucita debía su nombre al traje que siempre vestía, una hermosa capita y gorro de color rojo, que sentaba a las mil maravillas en sus cabellos de oro y nacarada tez. Cuando Caperucita cumplió quince años, hízole saber la madre todos los peligros a que se expone una criatura sin experiencia, y todos los agrados que trae consigo la conducta honesta y obediente. La niña emocionada, prometió seguir las amorosas enseñanzas. Como la viuda fuese pobre, ayudábala a su hija en los quehaceres domésticos, dedicando sus momentos de recreo a las gallinas, a las cuales daba de comer migajas de pan y regando las flores cuyos tallos ostentaban su frescura en las macetas del balcón. Caperucita, diligente, se levantaba con el sol, la cesta bajo el brazo, ligera y bulliciosa, salía a hacer compras. Eran sus andares rítmicos, armoniosos, había tal gracia en la redonda carita que provocaba el piropo a cuantos la veían. Ella, naturaleza humilde, bajaba los ojos ruborizada y sonreía como el más casto de los querubines. Pobre chiquilla rubia. Una mañana, hecha de luz, de cantos, de perfumes, Caperucita, embriagada de sol, sintió la irresistible tentación de ir a bañar sus piececitos al río. El agua clara era su juguete predilecto. ¿Cuántas veces hubo de amonestarla su mamá para que retirase las manecitas casi yertas del chorro del pilón? Caperucita tenía la peregrina ocurrencia de formar un collar con cuentas de agua que brillarían multicolores al sol. Esa tan bella mañana no pudo la chica sustraerse al deseo de llegar hasta el río. ¿Por qué ha de bajarse mamá? Pensó. ¿Si vendré a tiempo para hacer la comida? Y si me atraso, no le diré nada. Conforme con su atolondrada reflexión salió, el cestito al brazo. La roja gorrita, colgada a las espaldas, daba libertad a sus rubios bucles, cuyas ensortijadas hebras flotaban desordenadas al viento. Juguetona, corcoveante, esta cabrita nueva despojóse de sus zapatos y en un cerrar de ojos, estuvo dentro del agua hasta las rodillas. El río, quieto, quieto, murmuraba apenas un rezo al follaje. Parecía dormido en su urna de cristal. ¡Qué rica, qué fresca! burbujeaba el agua. En ansia indecible de agradecer el dulce bienestar que le regalaba la corriente, inclinóse Caperucita hasta las ondas y les ofreció sus labios. Fue tan musical el chasquido de aquel beso como el ruido que al caer en el río haría una piedra preciosa. ¿Acaso no eran los labios de Caperucita un corazón de paloma tallado en un solo rubí? Inconsciente la chica en su felicidad, no había notado dos ojos como carbunclos chispeantes que la observaban detrás de una barca en la orilla opuesta. ¿Qué iba a notar ella el lobo? Pero la humana fiera estaba codiciosa de la imagen que se destacaba en medio de la brillante naturaleza, cual una esbelta flor primaveral. De un brinco saltó a la barca, a espaldas de ella, y acercándose sin ser notado, la sorprendió con saludo amable impregnado de perfidias y de mieles. Buenos días, Caperucita roja, bendito mis ojos que te ven y mi corazón, que a tu sonrisa se adelanta. Buenos días, señor, respondió azorada la niña. ¿Por dónde ha llegado usted? Que no le he visto. La corriente me trajo hasta aquí. Venía de pescar. ¿Te gustan los pececillos rojos, Caperucita? ¿Son tocayos tuyos? ¡Oh, sí! respondió juntando las manecitas y agregó tristemente. Pero no se pueden pescar. Son tan ligeros como los gusanillos de luz que echa el sol sobre el río cuando va a morir. Caperucita, ¿quieres pescaditos? Yo iré a buscarlos para ti. Mañana los tendrás. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! exclamó llena de júbilo. Traeré una tacita de porcelana para llevarlos a casa. ¿Me prometes que vendrás? preguntó el joven, tomando una de las inquietantes manitas. Y no dirás nada a nadie. ¿Por qué no podría contárselo a mamá? ¿Se pondría tan contenta? No, tontuela. Mejor es ofrecérselos de improviso. Tiene usted razón, pero ya es tarde y debo marcharme. Puede notar mi madre que ha estado en el río. Adiós, señor pescador. Adiós, Caperucita. Hasta mañana. Caperucita trabajó aquel día más contenta. El gorjeo de sus cantos subía hasta anidar en las madreselvas que tapizaban los viejos muros de la casuca. La viuda, embelesada, escuchaba empapando su alma en la dicha del tesoro. No sabía la madre el secreto que aleteaba dentro del pecho juvenil como pajarillo travieso que le hiciese cosquillas. A la mañana siguiente, Caperucita volvió al río, pero llegó a casa sin los peces. No obstante, continuaba en su garganta el arrullo de la alegría. El lobo, el terrible lobo, ya había destilado en su vida la venenosa gota verde de la esperanza. Sin que lo notase la señora, volvió la chica muchas veces al río. Continuaba vacía la tacita de porcelana que había de guardar los pececillos. Y los días pasaban, rápidos cual flechas a través de rayos lunares. Y así transcurrió un año. Caperucita seguía cantando, pero uno oído que fuese atento habría notado la tristeza de esas canciones. Además, la niña palidecía. ¿Qué tenía la dulce Caperucita? Ah, estaba enferma de ese terrible mal cuyo verdugo mata martirizando lentamente con sus garras sedosas y finas. Caperucita amaba. Y fue una noche, una noche de viento, de obscuridad, de tormenta, cuando la niña, aprovechando el sueño de la madre, abandonó el hogar, sin un gesto de piedad para ese inmenso dolor que dejaba dormido confiadamente. El lobo la había hechizado hasta hacerla olvidar los más sagrados sentimientos. La madre enloqueció de pesar al verse impotente para encontrar el perdido tesoro. Y ella, me dirán ustedes, ¿ella qué fue de la pobre Caperucita? Cuentan los pescadores de aquel país que una tarde, cuando venía el río revuelto, encontraron cerca de unos matorrales, el cuerpo de la desdichada. Estaban desencajadas sus preciosas mejillas y aún conservaba las manecitas estrechamente unidas en gesto de imploración. Una gran herida dejaba descubierto el corazón de donde manaba sangre roja, tan roja como sus labios, que triunfaron de la muerte en un regio color de rubí. Desde entonces, todas las mujeres llevamos el corazón cubierto por una caperucita roja de nuestra sangre, porque todas hemos sido heridas por el lobo de ojos brillantes, de gestos graciosos, de palabras melifluas. Fin. Has escuchado Cuentos chilenos de Teresa Vilnsmont, una producción de Carla Narraciones. Todos los derechos reservados. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de dar un me gusta para apoyar el canal y suscribirte, si todavía no lo estás, para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo audiolibro.